Buen día a todos, sí. El día viernes entre las 18 y 18.30 aproximadamente, en raíz de una orden de allanamiento ordenada por el juzgado de división número 4 de la ciudad de Beriloche, se realizó una diligencia en el barrio San José, donde se procedió en principio a la detención de una persona de sexo masculino y el secuestro de un arma de fuego, calibre 32. ¿En el marco de qué causa sería? Esto es un marco de una causa que instruye el juzgado, que está investigando el juzgado, por el delito de amenazas. Correcto. ¿Esta persona detenida es oriunda de aquí del Bolsón? ¿Tiene antecedentes? Sí, es una persona oriunda de acá del Bolsón y los antecedentes, una vez recepcionados a este comando de policía, serán elevados al juzgado de intervinción. ¿Pero no fue la única detención? No. Después, en el mismo día, en hora de la noche, el personal policial que efectuaba patrullaje de peatonal en zona céntrica, al detectar la presencia de una persona en actitud sospechosa, al identificarlo y tomar los datos, resulta que la misma, conforme a los datos del sistema, registraba pedido de captura. Así que, en tal sentido, bueno, se presionó la detención de la persona, una persona de unos 24 años, presumiblemente, el cual tenía pedido de registro de captura por la Cámara Segunda de la Ciudad de San Carlos Bariloche. Correcto. ¿No se sabe en qué circunstancia o debido a qué delito? No, no. Solamente es conforme a nuestro sistema, ¿no es cierto?, salta la captura de esta persona, el pedido, ¿no es cierto?, por parte de la Cámara Segunda. ¿También hubo un accidente de tránsito? El día viernes, en horas de la tarde también, sí, fuimos alertados por el comando de emergencia 911, que funciona acá en la comisaría, ¿no es cierto?, de un accidente ocurrido ahí en calle San Martín y Belgrano, entre una moto, ¿no es cierto?, de cilindrada media y una Toyota Jiro. Así que, constituido ahí en el lugar, efectivamente, se pudo corroborar el siniestro, ¿no es cierto?, y afortunadamente, si bien tuvieron consecuencias el conductor de la motocicleta, pero fueron de carácter leve. ¿Algunos otros hechos? Sí, manifestar, ¿no es cierto?, que estamos habiendo recepcionado una denuncia por una averiguación de paradero, ¿no es cierto?, por parte de una señora de apellido Gómez, la cual pone en conocimiento desde que el día 19, su vez que Pozos, si bien se retiró por cuenta propia de la casa, la misma no tuvo contacto, se trataría de Fermín Nieto Zúñiga, de 53 años, es una persona de sexo masculino, obviamente, ¿no es cierto?, cabello negro, entrecano y lacio, y al momento de ausentarse vestía una chumba roja y un jean claro. ¿Presumen que le pudo haber pasado algo?, ¿fue una disputa familiar y se alejó?, ¿qué relata esta señora? No, aparentemente, tras problemas familiares, ¿no es cierto?, esta persona se habría retirado por sus propios medios, y el último contacto que tenía era que estaba trabajando en el Cerro Catedral de la ciudad de Bariloche, así que estamos en procura de dar con el paradero de esta persona, ¿no? ¿También hubo, o sea, hubo una investigación por un hecho de amenazas ocurrido allí en la zona de locales nocturnos, en la calle Dorrego? Sí, tanto con un personal informado como gente que trabaja de seguridad, ¿sí?, realizaron un correspondiente escrito contra una persona que horas antes estuvo detenida. Lo llevo nuevamente a esta persona perdida, si alguien tiene algún tipo de dato, puede estar aquí en la comarca andina, ¿qué hace? Bueno, de ver a esta persona, de ser conocido por otra, ¿no es cierto?, es manifestarle en principio a este señor Zúñiga que se ponga en contacto tanto con esta policía como con la señora que efectuó la denuncia, para en principio descartar que esta persona se encuentre bien, ¿no es cierto?, si bien se retiró por sus propios medios, necesitamos saber que esté bien de salud. Muy bien, ¿algún hecho delictivo contra la propiedad en estos últimos días? Hasta el momento, en negativo. Muy bien, muchas gracias, Juntos. Hasta luego.